El gobierno del estado informó que dará concesiones para la instalación de 34 centros de verificación vehicular, una cifra que duplica el número que se tenía en el estado, 17, en la época del exgobernador Rafael Moreno Valle. De esta manera, buscan agilizar el servicio para que sean muchas más las empresas y al momento de verificar no se formen aquellas filas interminables que se llegaban a integrar en aquellos momentos. Imagínese, Puebla Capital tenía solamente cinco centros de verificación. Ayer le informé que ya fue publicado en el periódico oficial del estado el manual de operación y funcionamiento de los equipos y de los centros de verificación. En los próximos días será publicada la convocatoria para la licitación, para los proveedores y para los concesionarios, pero todavía no hay fechas precisas. Para ello, le estaré informando a través de nuestros espacios.